La vicepresidenta y vocera de la dictadura orteguista Rosario Murillo mantiene un discurso de odio contra la Iglesia Católica de Nicaragua, que sigue bajo vigilancia, encarcelamientos, destierros y exilios por la persecución política en el país. Esos no son líderes religiosos, esos no son representantes ni de Dios, ni de nuestros santos, ni de nuestra Madre María en sus distintas vocaciones. De lunes a viernes, en sus medios de propaganda de televisión y radio, Rosario Murillo predica en su monólogo de Mediodía, Amor y Paz, mientras descalifica a los sacerdotes como representantes del demonio, servidores de Satanás o diablos, entre otros insultos. Es que hay quienes, con palabras, sentimientos y pensamientos diabólicos, hablan de fe. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. Los verdaderos diablos son los que andaban sembrando odio y hablando a nombre de Cristo. Confidencial analizó 30 monólogos de Rosario Murillo emitidos entre el 1 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024, periodo en que la dictadura ejecutó la última redada masiva para encarcelar a un segundo obispo, 13 sacerdotes y 13 seminaristas, que fueron desterrados junto al obispo Rolando Álvarez al Vaticano el 13 de enero. Tres días más tarde, el 16 de enero, Murillo se refirió brevemente al destierro en su nuevo monólogo. En esta Nicaragua el odio se ha desterrado, gracias a Dios, se ha venido desterrando. Y la maldad y la perversión están allá, lejos donde deben estar. En cada uno de sus discursos Murillo usó el nombre de Dios 262 veces, repitió la palabra paz en 123 ocasiones y habló de amor otras 102 veces, mientras atacaba a los sacerdotes y les atribuía los epítetos de odio, mal, terrorista, diablo y demonios. El odio, el odio diabólico con el que nos azotaron, odio, porque no hay más que odio, odio, tenebroso odio, terrorista odio. Con odio solo se destruye y con odio solo se llena el corazón de resentimiento. El discurso de Murillo para justificar la venganza política es autorretrato de la dictadura que dirige su esposo Daniel Ortega. Por sus frutos los conoceréis, vivimos de la mano de Dios, mientras la amargura en otros rostros que no son rostros que hablen de Dios es evidente. La amargura y el afán de hacer daño a un pueblo que no les ha hecho daño, allá ellos con sus amarguras, con sus agruras, allá ellos con sus malas voluntades, allá ellos con ese afán de destruir. La Iglesia Católica desempeñó un papel protagónico durante la rebelión de abril intercediendo por los presos políticos y siendo mediador en el intento fallido del primer diálogo nacional. Realmente hubo perversión, malignidad. Aquí hubo, aquí estuvo la caldera del diablo y sabemos dónde estaba. Y luego qué cinismo, había que hacer el exorcismo a quienes en todo Nicaragua habían trabajado con amor cristiano, con fervor cristiano, con fe y esperanza. Entre abril de 2018 y diciembre de 2023, la dictadura ha atacado a la Iglesia Católica en 769 agresiones. El 2023 fue el año más violento contra la Iglesia, con 307 ataques, según un monitoreo de la abogada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. El objetivo central de la dictadura Ortega Murillo es aniquilar por completo a la Iglesia Católica de Nicaragua, o sea, desaparecerla, que no quede ningún rastro de ella. Entre 2022 y 2023, la dictadura encarceló a 39 sacerdotes, incluyendo a los obispos Rolando Álvarez de Matagalpa e Isidoro Mora de Ciuna. Además, expulsó o desterró a otros 80 religiosos y 85 religiosas y canceló la nacionalidad de varios. Aunque en sus monólogos, Murillo intenta negar la persecución, leyendo durante 10 minutos el supuesto poema de Paranoias sin Metanoia, de un plumífero del régimen. Falso que hay persecución religiosa. Si arrestan a un cura, por algo será. Eso no es persecución religiosa. Por siglos y por las arcas abiertas se han creído sobre las leyes y algunos jerarcas hasta por encima del rey de reyes. Los discursos de odio son una práctica habitual de la dictadura que siempre precede a la represión. Daniel Ortega también ha promovido ese discurso de odio utilizando el nombre de Dios para justificar el destierro y desnacionalización de 222 presos políticos el 9 de febrero de 2023. Lea en Confidencial.digital el reportaje completo. Servidores de Satanás. El discurso de odio de Rosario Murillo contra la Iglesia Católica. El discurso de odio. El discurso de odio.